Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Les saluda Cecilia y el día de hoy empezamos con nueva historia. Pero antes de empezar, permíteme invitarte a que te suscribas si aún no lo haces y actives la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más. Aquí, en Cahuenas, donde descubrimos historias. Un secreto que lo cambiara todo. Dos familias, un destino torcido por una predicción. Un plan orquestado, un deseo desesperado, una oportunidad. ¿Podrá cambiar su destino o está condenada a repetirlo? Como si el amor no existiera. Capítulo 1. Te deseo lo mismo que a mí. Dicen que los arrepentimientos siempre llegan tarde. Fue así para Si Xion Shui, quien se ahogó por la culpa tras la muerte de Gihyeon, quien alguna vez fue su prometido. Temblando de frío mientras envolvía sus brazos alrededor de su cuerpo y sus dientes castañando, Si Xion se abandonó a la pena sin darse cuenta que una vela encendida empezaría un incendio que pronto le arrebataría la vida. Y en sus últimos momentos, Si Xion, quien se quedó dormida, solo abrió los ojos y miró por la ventana. La luna blanca se enmarcaba en el cielo. Y en un último gesto de desesperación, pidió un deseo. Mañana por la mañana no dejes que vuelva a abrir los ojos. Y tras pronunciar esas palabras, su cuerpo colapsó y lo último que recordó fue el rostro sonriente de Si Xion Lee. ¿Te gustaría ir conmigo a Estados Unidos? Sí. Definitivamente su vida estuvo siempre llena de arrepentimientos, golpe tras golpe, viviéndole cargada una vida que no le pertenecía. Pero, ¿cómo acabó así? Bueno, pues todo empezó con un secreto. El aire de la habitación, que no se había calentado durante varios días, estaba frío. Frente a su computadora portátil, Si Xion frotó sus manos mientras repasaba la frase que había escrito. Era una escritora de cuentos infantiles y había llegado a publicar algunos libros. Y aunque el trabajo no le dio una satisfacción económica, realmente amaba escribir. El dinero para pagar las cuentas y las cosas básicas lo conseguía trabajando a medio tiempo en el café de un amigo. Nunca fue el tipo de persona materialista, así que lo que tenía se sentía suficiente. Cuando se independizó, sus padres de Ikeon le compraron un apartamento. Pero al final, este mismo fue vendido para pagar el tratamiento de sus verdaderos padres, saldar deudas restantes y los gastos del funeral. La única propiedad que tenía ahora era ese pequeño departamento que no era tan cómodo como lo que tuvo en su vida pasada. Fue entonces que un mensaje de texto llegó a su celular. Y al encendarlo, unas felicitaciones y una invitación brilló en la pantalla. Hoy era su vigésimo séptimo cumpleaños, y su padre de Ikeon parecía ser el único en acordarse. Por lo que sus ojos se iluminaron y por un momento, olvidó todo lo que se sentía mal en su vida. Ah, sí. Muchas cosas habían cambiado desde que cumplió los 18. Después de eso, los tiempos difíciles se acumularon, y como una bola de nieve, solo se hicieron más y más grandes. Lastimosamente, no se podía retroceder en el tiempo. Así que Si Jeon solo siguió adelante con su vida. Si Jeon vivió en Ikeon por mucho tiempo. Era un lugar que podía recordar incluso con los ojos cerrados. Y parada frente al departamento que había sido su hogar, tras una larga duda, suspiró, tocó el timbre, y esperó nerviosa a que las puertas se abrieran. Sin embargo, la persona que abrió fue alguien que no esperó ver. Por Dios, ¿eres tú, Si Jeon? ¿Qué estás haciendo en nuestro hogar? Si Jeon nunca esperó encontrar a un Hekeon en la casa de sus padres. Es decir, pensó que ese día estaría pasando tiempo con su esposo. Y aunque quiso darse la vuelta, ya era demasiado tarde para ello. La actitud que mostraron sus padres de Ikeon tampoco fue tan efusiva cuando la vieron allí. Pensó que la invitación para comer de su padre había sido sincera, de corazón. Pero ahora, estaba cayendo en cuenta que todo fue por mera cortesía. Ah, vine a la ciudad por trabajo y pensé que podría venir de visita ya que estaba aquí. Explicó Si Jeon. Claramente todos estaban desconcertados, y no fue diferente con Gi Jeon, quien fue más honesto al mostrarse incómodo con su presencia. Evidentemente, todos los presentes se habían preparado para una reunión familiar. La mesa estaba repleta de botajes, cuatro copas de vino, cuatro sillas, y el delicioso pastel de cumpleaños coronando el perfecto escenario. Pero, ¿por qué las caras largas cuando la vieron aparecer? Bueno, porque Si Jeon Shoe solo era una invitada desagradable para la familia Kim. Una intrusa, una usurpadura. La verdad que se mantuvo en secreto por 25 años y había revelado hacía dos inviernos. Si Jeon Shoe y Eun Hee Kim habían sido cambiadas el día que nacieron en el mismo hospital. Y cuando la asombrosa verdad salió a la luz, fue el abuelo de Gi Jeon quien saltó oponiéndose totalmente a que su nieto anulara su compromiso con Si Jeon. Un compromiso que había sido arreglado desde que fueron pequeños. Pero tras escuchar que la verdadera heredera y descendiente del legado de la medianoche era Eun Hee Kim, el anciano no tuvo más remedio que aceptarlo. Después de eso, sus padres de Lee Keon hicieron los arreglos necesarios y corrigieron los papeles que los desligaban de sus responsabilidades como padres legales. Y cuando las cosas quedaron esclarecidas, Eun Hee Kim y Gi Jeon Young se casaron. Fue en la primavera pasada rodeada de las bendiciones de todo el mundo. Y dada las circunstancias, Si Jeon estuvo determinada a seguir adelante. Pero incluso en medio de la confusión y la desgracia que sobrevino a ello, lo único que ocupaba su mente fue, ¿dónde estaban sus verdaderos padres? Su familia de Lee Keon le entregaron la información necesaria, y después de más de 20 años, se reencontró con sus verdaderos padres. Pero lastimosamente, su padre biológico estaba demasiado enfermo para reconocerla. Y su madre biológica había caído en una severa depresión como para involucrarse con su verdadera hija. Todo el mundo la había dejado sola, así que ellos fueron su única esperanza. Pero lamentablemente, el tiempo que estuvieron juntos fue demasiado corto, demasiado efímero. Su padre biológico murió tras una larga batalla contra su enfermedad el invierno pasado. Y pocos meses después, su madre se quitó la vida en primavera. Y finalmente, Si Jeon Shui se quedó completamente sola. O eso pensó. Si Jeon, que estaba comiendo en silencio con la cabeza baja en una atmósfera pesada, no se atrevió a cruzar palabras con nadie. Todos estaban notoriamente incómodos. La única que permaneció con el mismo estado de ánimo como si no pasara nada fue un G. Fue así hasta que su padre de Lee Keon dijo que Lee Jeon se había comunicado recientemente y había pedido su nuevo número de contacto. Si Jeon, que no había esperado esas noticias, alzó la mirada sorprendida. Tras la muerte de sus verdaderos padres, ella había tratado de poner en orden su vida. Se había mudado y había cambiado de número. Y aunque dijo que estaba bien que Lee Jeon tratara de contactarla, la verdad era que no se sentía muy cómoda con esa idea. Y eso fue por el último recuerdo que tuvo con él en el funeral de su madre. Lee Jeon era un incorregible. Un hablador nato que nunca decía algo que no quisiera decir. Muchas veces, Lee Jeon no lograba entenderlo. Sin embargo, a pesar de que todo el mundo le había dado la espalda, curiosamente Lee Jeon fue el único que siguió tratándola igual. No importaba si era Si Jeon Kim o Si Jeon Choi. Él fue la única persona que estuvo allí para ella. El día que pensó que finalmente se había quedado sola, Lee Jeon fue el único que llegó al funeral de su madre para presentar sus condolencias. Mucho más tarde, se enteró que él había tomado el primer vuelo desde los Estados Unidos y había corrido para estar a su lado. Lo hiciste bien. Le había dicho en ese entonces una simple frase, tres simples palabras, que le ofrecieron el consuelo que había necesitado. Él sonrió levemente mientras miraba a sus ojos enrojecidos, lo cual la hizo sentirse extraña. Lee Jeon no era alguien con quien fuera especialmente cercana. Y si su vida no hubiera cambiado tan radicalmente como lo hizo, él se habría convertido en su cuñado. De cualquier manera, Lee Jeon se quedó a su lado hasta que el funeral terminó. Ya en una noche oscura que parecía interminable, él se giró hacia ella y preguntó. ¿Qué piensas sobre vivir en Estados Unidos? Lee Jeon jamás decía algo que no quisiera decir. Y esa no fue la excepción. Pero Si Jeon, que no tenía cabeza para pensar en nada, lo tomó como una broma. Por tanto, rechazó la mano que él extendió. Sería demasiado desvergonzado de su parte apoyarse en él, quien no era cercano a ella, solo porque su situación actual estaba mal. Y no, no quería convertirse en una carga para Lee Jeon, usando a su favor como una oportunidad. De cara al presente y con la cena terminada, Eun Ge llevó a Si Jeon a su habitación y se sentaron en la cama donde miraron un álbum grueso de fotografías del pasado. ¿Sigues resentida conmigo por lo que pasó? Preguntó Eun Ge. Pero, mucho más que resentimiento, Si Jeon simplemente se había rendido a las circunstancias. Era cierto que se molestó con sus padres de Ikkyon cuando estos no revelaron la verdad antes de tiempo. Quizás así. Habría podido pasar tiempo con sus padres biológicos. Bueno, quizás lo hagas cuando te diga la verdadera razón. Era algo inevitable, dijo Eun Ge. Si Jeon giró la cabeza para mirarla con perplejidad. ¿Estaba implicando que ella también sabía la verdad? Así es. Fue solo después de cumplir los 25 que Si Jeon se enteró que había sido cambiada con Eun Ge. Pero sus padres de Ikkyon, incluso Eun Ge, sabían la verdad mucho antes y lo mantuvieron en secreto. ¿Y qué hicieron? Fue el año en que ambas cumplieron 18 años que sus padres de Ikkyon presentaron a Eun Ge como una prima lejana. Desde entonces comenzaron a vivir juntas como si fueran hermanas, guardaron recuerdos, convivieron. Pero el escenario nunca más fue el mismo. Las demostraciones de cariño se fueron haciendo más parcializadas con el tiempo. Si Jeon no lo comprendió en ese entonces, pero cuando la verdad se destapó, pensó que sus padres habían querido ganar el tiempo perdido con su verdadera hija. No supe desde el momento en que pisé esta casa, dijo Eun Ge con una cara inocente. Y ante sus palabras, Si Jeon se quedó aturdida. Mis... Perdón. Quiero decir, tus padres de Hanam no querían conocerte. Estaban preocupados de que sufrieras después de vivir una vida cómoda y llegaras a una familia que estaban en quiebra. Mis padres tampoco pudieron abandonarte de la noche a la mañana siendo que te habían criado durante toda una vida. El rostro de Si Jeon se puso rígido al escuchar la verdad, ¿no? Y también sabía sobre tu compromiso con Gi Hyun Jung. Pero entonces mamá me dijo que su verdadera prometida era yo. Dijo que se sentía muy mal por ti, pero era algo inevitable, así que me consiguió un puesto como su secretaria. Hasta ese entonces, Si Jeon siempre había creído que todo se había tratado de una coincidencia. El hecho de que Eun Ge se convirtiera en la secretaria de Gi Hyun y luego ellos dos terminaran enamorándose. Todo el tiempo pensó que Eun Ge había sido tan víctima como ella por un acto negligente, pero resultó que era partícipe de un plan orquestado. La verdadera demasiado decepcionante, demasiado calculadora. La traición la golpeó demoledoramente al igual que la rabia y la impotencia. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Pero en vez de responder, Eun Ge solo le dio una advertencia. No te diré esto otra vez, pero incluso si el hermano de Gi Hyun te busca, no te atrevas a encontrarte con él. ¿Y por qué debería escucharte? Ya sabes, la ocasión hace al ladrón. Podrías empezar a codiciarlo por despecho. Si Jeon gritó de incredulidad, pero Eun Ge continuó hablando. A menudo la gente pobre valora más el dinero que el orgullo. Por supuesto eres lo suficientemente racional para entenderlo, porque no creo que quieras ser conocida como la lamentable ex prometida que persigue al segundo hermano rico, ¿verdad? Y otra cosa, no vuelvas a poner un pie en esta casa. ¿Acaso no ves lo incómodos que pones a todos con tu presencia? Eres una adulta, ¿no? Entonces resuélvelo. Si Jeon miró con ferocidad a Eun Ge. Era una mirada que nunca antes había tenido en su rostro, y tras morderse los labios aguantando su ira, ella también estalló. No entiendo cómo personas como ustedes pueden llamarse a sí mismo familia, cuando son tan insensibles ante las circunstancias. Ni siquiera fuiste capaz de presentar tus respetos ante los padres que te criaron y cuidaron. Pero antes de que Si Jeon terminara sus palabras, Eun Ge soltó una risa burlona. ¿De verdad crees que el hecho de que fuéramos cambiadas se trató de un acto negligente? ¿No te parece extraño que mis padres ni siquiera presentaron una demanda contra el hospital por un crimen como ese? Nada fue una coincidencia. Si Jeon sintió que su sangre se congelaba mientras preguntaba cautelosamente a qué se refería. Siempre a ver lo que Eun Ge estaba a punto de decir. Se supone que no debería decirte esto. Mi abuela me hizo jurarlo antes de morir, pero ¿qué más da? Ah, sí, la ola paterna de Eun Ge que vivía en Hanan, justo en donde solía vivir Eun Ge y sus padres. La mujer que Si Jeon conoció y con la que creció pensando que era su abuela. Era alguien temperamentalmente fría y nunca la trató con amabilidad. ¿Sabías que mi madre no tuvo un embarazo fácil, verdad? La abuela iba a rezar al templo pidiendo por un parto seguro y un día, un monje le dijo que pronto nacería una niña. Pero lamentablemente no viviría mucho tiempo así que su linaje terminaría allí. Sin embargo, había una forma para extender la vida de su nieta. Eun Ge bajó la voz conforme iba revelando el oscuro secreto. El monje le había dicho a la anciana que si quería mantener con vida a su nieta por un largo tiempo, debía hacer un sacrificio. Este sacrificio consistía en dejarla vivir con otra familia y que estos la criaran como si fuera suya. Si haces un sacrificio, los dioses te devuelven 12 favores. Esa fue la consigna y también fue la razón por la que la anciana hizo que cambiaran a las bebés. El monje también dijo que si Eun Ge llegaba a cumplir 24 años, toda su vida viviría una vida saludable. La anciana ocultó ese hecho por mucho tiempo, pero cuando la situación se volvió económicamente complicada para sus padres de Hanam, inmediatamente, la mujer reveló la verdad a su hijo. El cuerpo entero de Sijeon tembló sin poder creer lo que escuchaba. No, es mentira. Se negó a creer Sijeon, rechazando cada palabra porque si creía en ellas, entonces significaba que ella y sus verdaderos padres solo habían sido manipulados por el egoísmo de la familia Kim. Entonces, ¿qué significaría sus muertes? Es una pena y lo siento de verdad, pero para ser honesta, no has perdido nada. Creciste con amor, con una vida cómoda y una hermosa casa. Incluso el abuelo de Gijeon te concedió una gran porción de tierra en la provincia de Gyeonggi, así que no puedes quejarte. Sí, era verdad que el abuelo de Gijeon había colocado a su nombre unas tierras para ella, pero después de que Eun Ge se mudara, sus padres de Ikkyon vendieron ese terreno con el pretexto de que los impuestos de la propiedad eran demasiado altos. ¿Y qué hicieron con el dinero obtenido? Pues compraron un enorme edificio en Gangnam, a nombre de su verdadera hija, Eun Ge Kim. Pero no era eso lo que más le dolía a Sijeon. Si ellos realmente se hubieran sentido arrepentidos, si la abuela de Ikkyon realmente hubiera sentido un mínimo de culpa por todo lo que había hecho, si hubiera ayudado a sus verdaderos padres solo un poco, solo un poquito, ellos sin duda seguirían con vida. Su padre quizás habría superado su enfermedad o quizás su madre jamás habría caído en depresión. Sijeon sintió que su corazón estallaría en cualquier momento por la ira, el resentimiento y la tristeza. Ellos fueron tus padres por mucho tiempo y aún sabiendo todo eso, ni siquiera te dignaste a ayudarlos ni siquiera un poco. Te educaron, te cuidaron, te dieron todo lo que estuvo en sus manos, pero el día en que ellos estuvieron en problemas, papá cayó enfermo y mamá cayó en depresión, pero ni siquiera te dignaste a visitarlos ni una sola vez. Yo también sufrí. Trató de defenderse a Ikkyon, pero no había forma que Sijeon volviera a ver a Ikkyon como una víctima más. Ella fue cómplice de todo y si no podía hacerle pagar por todo lo que le habían hecho, al menos debía hacerle sentir un poco de vergüenza. Solo son excusas vacías, simplemente no querías que ellos se convirtieran en una carga para ti. Je, supongo que para este caso se aplica bien el dicho, la sangre es mucho más espesa que el agua. Toda tu familia, tu abuela, tus padres y tú son tan egoístas como desvergonzados. Un He abrió mucho los ojos y apretó los puños por el insulto, pero Sijeon no había terminado. Un He Kim, hoy también es mi cumpleaños, pero aún no he pedido un deseo, así que te lo voy a decir ahora. Mi deseo es que seas tan infeliz como yo, te deseo lo mismo que a mí, no más, no menos, justo y exactamente como a mí. Sé tan miserable como lo soy ahora. Y en el momento que Sijeon terminó sus palabras, Un He levantó la voz. La puerta de su habitación se abrió y su madre entró de golpe con voz desesperada mezclada con llanto. Su rostro rollizo estaba pálido y lleno de lágrimas mientras trataba de terminar su frase. Sijeon había muerto en un accidente de camino a casa, y en ese momento, Sijeon sintió que algo dentro de ella se rompía. Su deseo de ver miserable a Un He tanto como lo había sido ella se hizo realidad, pero de la peor forma posible. Y gracias a palabras dichas de forma tan insensible y descuidadas, el día que ambas cumplieron 27 años, también se convirtió en el día en el que Sijeon murió. Después de aquel día, la culpa y los remordimientos asaltaron a Sijeon. La habitación de su departamento se sentía más fría que de costumbre. Una sola vela alumbraba el lugar, y tras llorar por horas y horas, sus párpados no soportaron la pesadez y finalmente se cerraron. Lo último que pasó por su mente fueron las palabras de Sijeon Lee. Mientras el fuego lo consumía todo y un deseo desesperado escapó de sus labios agretados. Ese debió ser el final de sus días oscuros, pero no fue así. Ya que al día siguiente, una voz suave y llena de amor sonó en sus oídos. La habitación se sentía cálida y el lugar olía muy bien. Mi linda hija, hoy prometiste ir a la casa de Suwon. El abuelo de Gijeon debe estar esperándote. Él pronto se irá a hacer su servicio militar y Sijeon se irá a los Estados Unidos, así que hoy será el último día que podamos verlos. Dejó la mujer. Y al recordar a Gijeon el accidente, rápidamente Sijeon se levantó a la armada preguntando con voz llorosa, ¿qué había sucedido con el funeral? Pero la respuesta de su madre fue un pellizco en sus mejillas, y al sentir el dolor intenso, Sijeon abrió mucho más los ojos estupefacta. ¿Por qué la madre de un G estaba allí? ¿Y acaso la había llamado hija? ¿Qué estaba sucediendo? Mirando alrededor, Sijeon reconoció el lugar que era la habitación que solía usar cuando tenía 17 años, y su corazón comenzó a latir rápidamente. Sijeon rodó fuera de la cama corriendo hacia un espejo. Su rostro decadente se veía 10 años más joven. ¿Pero cómo? ¿Ella había muerto en aquel incendio? ¿O es que todo se trataba de un sueño? Preocupada de ver a su hija en un estado tan inusual, la señora Kim preguntó si se sentía enferma o había tenido alguna pesadilla. Y cuando Sijeon sintió el abrazo alrededor, la sensación fue tan cálida y suave, que Sijeon estuvo segura de que esto no podía tratarse de un sueño. Todo era real. Había regresado a la época en la que aún era feliz, con sus padres, en Ikeon. Horas después, camino a Suwon, Sijeon se mantuvo callada sentada en el asiento trasero. De alguna manera, había asimilado ya la sorpresa de la mañana, aunque a veces, el límite entre el sueño y la realidad podían volverse un poco indistinguibles. Fue entonces que la señora Kim se giró y comenzó a hablar sobre Gijeon e Ikeon. Dado que pronto todos serían familia, le sugirió que fuera mucho más amable con el menor de los hermanos. Y no, no es que no lo fuera. Pero toda su infancia estaba repleta de recuerdos en los que Ikeon la molestaba y ella siempre terminaba llorando, lo cual no sucedía con Gijeon. Ah, sí, si había dos hermanos más opuestos, esos no podían ser otros que Ikeon y Gijeon. Mientras que Gijeon era el hermano mayor tranquilo y responsable. Ikeon, que era dos años menor, era travieso, indomable, el infame y problemático hermano menor. Ah, sí, sí. Porque existían muchas historias de Ikeon trepando un enorme árbol centenario, prendiendo fuego accidentalmente al santuario de su casa. Y desde que tenía memoria, ese alborotador siempre estaba ocupado molestándola y ella, huyendo de él. Solo era dos años menor que Ikeon, pero desde su punto de vista, era él quien parecía un crío. Y cada vez que el bribón cometía alguna jugarreta, era Gijeon o su abuelo quienes pedían disculpas en su nombre. El abuelo siempre solía darle unos golpecitos en su cabeza con ojos benévolos para luego decirle, Eres una buena niña. Si Gijeon, a cambio, solo sentía obedientemente y decidía perdonar a Ikeon. Y entonces un día, antes de regresar a casa, Ikeon le llamó a una esquina del patio principal. Al principio, ella había tratado de evitarlo, pero al ver lo insistente que podía hacer y con el demor de que le hiciera llorar de nuevo, Si Gijeon se acercó a él vacilante. Es otra de tus bromas. Preguntó ella con voz baja. No, no es eso, ven aquí. Solo entonces se le tendió un objeto en forma de media luna. Era de madera y si Gijeon no entendió con qué propósito, Ikeon le estaba dando lo que parecía ser un peine muy, muy viejo. ¿Esto es tuyo? Sí, le pertenece a esta casa. Ok, bueno, eso no era precisamente lo mismo que si esto es mío. Y lo más seguro era que le perteneciera a su madre. Mucho más tarde se enteró que aquel peine de madera era una reliquia familiar muy preciada que era heredada por el clan Jion. Tienes que pensar en mí cuando lo uses, ¿de acuerdo? Si Jion miró por la ventana recordando la escena de antaño. Ay, resultó que Jion no solo era un travieso, sino que también era un ladrón suelo. Pero a pesar de que ella descubrió ese hecho después, tampoco pudo devolver el peine. En su vida pasada lo descubrió demasiado tarde, justo cuando Gijeon se casó con Eun Hee. Y al recordarlo, las yemas de sus dedos se enfriaron y un sudor frío comenzó a recorrer por su espalda. Si dejaba que las cosas continuaran como estaban, entonces eso significaría que ella volvería a repetir el mismo destino. Así que para evitarlo, tenía que hacer las cosas diferentes esta vez. Oye mamá, ¿recuerdas aquellas tierras que el abuelo de Suwon puso a mi nombre? ¿A cuánto crees que haya aumentado su valor? Preguntó Si Jion con indiferencia. Poseer grandes tierras implicaba también grandes tasas de impuestos, pero dado que se trataba de un inmueble, con el paso de los años su valor solo aumentaría también. Su madre, que era ajena a sus pensamientos, preguntó entonces a qué se debía esa pregunta. ¿Se había vuelto codiciosa de repente? La respuesta escueta de Si Jion había sido, Sí, ojalá tuviera mucho dinero. Sus padres, que no esperaron esa respuesta, se echaron a reír. Pero Si Jion no estaba de humor para reír en absoluto. En pocos meses, su verdadero padre tendría un problema con su negocio, y debido a eso, colapsaría por la conmoción. Se sentía muy preocupada de que la historia volviera a repetirse en esta vida. Así que no importaba lo que tuviera que hacer, no podía permitir que sus verdaderos padres murieran esta vez. En el pasado, fue el abuelo de Su Wong quien trajo a colación el tema de su graduación, la universidad y el matrimonio futuro con Yi Jion. Como familias tradicionales, el matrimonio no era algo que se tomara tan a la ligera. Pero más allá de esa charla importante, hubo algo más que fue mucho más memorable para Si Jion. Después de la charla con el abuelo, ella había salido mientras sus padres conversaban con él. Y entonces, se encontró a Yi Jion apoyado contra la pared y los brazos cruzados aquel día. Era como si la hubiera estado esperando para preguntar. ¿De verdad te gusta mi hermano? ¿Quieres casarte con él realmente? Yi Jion parecía muy consciente del tema que se había estado conversando adentro, y al notar su expresión, él frunció el ceño mientras sus labios se torcían en una mueca burlona. ¿Sabes lo que significa si quiera vivir como una mujer de la dinastía Yao? ¿De verdad solo quieres pulir ollas y servir a tu marido por el resto de tu vida? En ese entonces, ella estaba más preocupada por el hecho de tener que cruzarse con él en un futuro, pero entonces, Yi Jion dijo algo que la dejó sin palabras. Yi Jion no es el único hijo del clan Jion. La mirada en sus ojos fue tan poco familiar que su corazón latió con fuerza, y sin saber por qué, su piel se puso de gallina. Se sintió tan sufocada y rápidamente se alejó corriendo de allí como si huyera. Sí, había sido un acto de cobardía. Pero volviendo al presente, Si Jion miró a través del jardín mientras los adultos adentro repetían la conversación de hacía 10 años. Hablarían sobre que ella no se casaría hasta sus 26, sin saber que todo era parte del plan de la abuela de Unge. Fue entonces que alguien la llamó desde atrás, y al girarse justo frente a ella, estaba Yi Jion con poco más de 20 años sonriendo y con buena salud. Toda la culpa que sintió en el pasado emergió hinchando su corazón y sin pensarlo, Si Jion corrió y lo abrazó sintiendo las lágrimas brotar. Estaba tan agradecida de volverlo a ver con vida. Si Jion abrió la boca, pero las palabras no salieron. Lo único que pudo hacer fue derramar sus lágrimas, y fue en ese momento que una tercera voz se sumó. ¿Qué es esto? ¿Una reunión familiar? Yi Jion ni siquiera se molestaba en ocultar su disgusto, ni siquiera cuando Gi Jion le exigió que se disculpara por sus malos modales. Fue algo tan habitual de ver, pero más allá de sentirse incómodo o molesta, Si Jion realmente estuvo agradecida de verlos a ambos. Es bueno verte también, Yi Jion, dijo ella, entre sus palabras. Yi Jion frunció el ceño. ¿Sí? Debió parecerle muy extraño que ella le devolviera una sonrisa, cuando normalmente solo lo habría ignorado, pero no, no esta vez. Horas después, la escena de hacía 10 años volvió a repetirse, de nuevo. Dentro, sus padres y Yi Jion aceptarían la solicitud de matrimonio. Mientras, Si Jion que estaba perdida en sus pensamientos, se encontró con Yi Jion que la esperaba. La misma situación, la misma conversación, pero diferentes respuestas. ¿Sabes lo que significa si quiere vivir como una mujer de la dinastía Jion? ¿De verdad solo quieres pulir ollas y servir a tu marido por el resto de tu vida? No sé, pero Yi Jion no es el único hijo del clan Jion. Si Jion no tenía idea del efecto mariposa que sus palabras podrían traer en un futuro, pero algo de lo que sí estaba segura, era que no quería ir por el mismo camino del cual ya conocía los resultados. Lo cierto era que ya sabía que nunca se casaría con Yi Jion. De hecho, su mismo noviazgo no fue propio de llamarlo así. Ni siquiera habían salido juntos, y tampoco creía que Yi Jion alguna vez la hubiera visto con ojos de hombre. Solo fueron las circunstancias lo que los obligó a aceptar este matrimonio. Ella solo representaba un título, y eso era lo único que importaba. Dame tu teléfono. La petición inadvertida de Yi Jion la sacó de sus pensamientos, y después de intercambiar números, Si Jion le arrabató su teléfono al notar lo que él estaba mirando en él. Se trataba del corazón que ella había marcado como recordatorio en su calendario para el cumpleaños de Gi Jion. Simplemente se había olvidado de borrarlo, pero Yi Jion se burló de eso y pronto comenzaron a discutir como dos adolescentes. Aunque en esta ocasión, Si Jion tuvo que admitir que realmente disfrutaba de ello. Ese día sería la última vez que vería a Yi Jion antes de que éste se marchara a Estados Unidos. Pero curiosamente, esta fue la primera vez que Si Jion realmente notó que Yi Jion era una persona cuya mirada contundente también podía ser muy muy cálida. No obstante, mientras ellos seguían ajenos en su propia charla, Gi Jion los miró a lo lejos escuchando sus risas y bromas, pero sus ojos serios nunca abandonaron el rostro sonriente de Si Jion. Después de regresar a casa, Si Jion se sentó en su escritorio y comenzó a escribir los problemas que enfrentaría en el futuro. El mayor problema era el hecho de que antes de que llegara el verano, más o menos en unos seis o siete meses, la fábrica de su verdadera familia cerraría y entonces quebraría. Por tanto, era su prioridad encontrar una solución. Pero siendo que aún era menor de edad y no podía disponer de las tierras de Gion Ji, Si Jion no tenía idea de cómo ayudarlos. Fue entonces que un mensaje de texto brilló en la pantalla de su celular. Resultó que la persona que le había escrito era Gi Jion, invitándola a cenar a sugerencia de su abuelo, ya que pronto, él tendría que alistarse al ejército. El primer pensamiento de Si Jion fue negarse, pero el abuelo de Gi Jion era una de las personas que más se preocupaba por ella. Además, por ahora, ella seguía siendo la bisnieta del clan King. Así que, después de reflexionar un poco, Si Jion aceptó su invitación y luego le preguntó a Gijion cómo había conseguido su número. Ella jamás se lo había compartido. De hecho, en el pasado, Gijion jamás le había enviado un solo mensaje de texto, así que esto era nuevo. Bueno, pues resultó que Gijion se lo había pedido a su padre, ya que al parecer, Yijion ni siquiera sabía cuál era. Vaya, vaya. Si Jion reflexionó entonces en cómo sus acciones de hoy habían afectado el futuro. Gijion, que nunca le envió un texto, se puso en contacto con ella para pedirle que cenara junto a él y su abuelo. Y todo lo que había hecho diferente esta vez fue ser más amable con Yijion, creando así nuevos futuros que desconocía. Solo entonces, Yijion recordó el viejo peine que había guardado durante años. Y sacando apresuradamente una caja donde solía almacenar todos sus recuerdos, pronto encontró el peine que Yijion le había regalado cuando eran niños. ¿Cuánto de su futuro se modificaría si era capaz de entregar ese peine en esta vida? Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!